Esto es Tiempo Real, y en este 7 de octubre le presentamos el informe de lo que acontece en Bolivia y en el mundo. ¡Acompáñenos! El guitarrista y miembro fundador de la banda Hard Rock Van Halen falleció a los 65 años. Después de haber enfrentado una larga batalla contra el cáncer de garganta, el músico falleció este martes 6 de octubre según medios internacionales. Ante el riesgo de rebrote de COVID-19 en La Paz, no habrá público en el partido entre Bolivia y Argentina. La Federación Boliviana de Fútbol y la Gobernación de La Paz pidieron el ingreso de 9.000 espectadores y garantizaron el tema de bioseguridad. El informe del CEDES es preocupante. Hay un peligro de rebrote en el departamento, en la ciudad y en el alto debido al relajamiento que hemos tenido de las normas, dijo el ministro de Obras Públicas. Es que en La Paz estamos a punto de tener un rebrote. Nos hemos relajado demasiado. Santa Cruz. El BTR ahora se llamará Sarao. Tras un concurso se dio a conocer el tan esperado nombre de este nuevo sistema de transporte que ya lleva 12 días en su periodo de prueba. Sosa mencionó que el nombre elegido para el BTR salió de un conjunto de reuniones sostenidas con estudiantes universitarios de la UPSA y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Luego de escogidos cinco nombres, se realizó la consulta en redes sociales como un conjunto de puntos fijos en plazas y parques de la ciudad, explicó la alcaldesa. Oruro evoca al héroe José Mariano del Castillo en los 210 años de la revolución del 6 de octubre. Hace 210 años, el cabildo de Oruro permitió establecer y viabilizar el camino a la independencia de Bolivia. Es una fecha histórica que muchos nativos de esta tierra la desconocen en su verdadera dimensión. Tiempo Real es auspiciado por Rose Golden Moda Fisio Alba Dunes Magita Pink Chocolate Mío Frial Condarco Y Contraste Esto es Tiempo Real. Manténgase informado en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y YouTube. Que tenga una excelente jornada. Tiempo Real